¡Suscríbete al canal! El archivo lleva el nombre de tu padre Muchas preguntas Consigamos respuestas No lo hagas solo Puedo con el mal tiempo No es solo mal tiempo rico La verdad es un arma poderosa El proyecto Yapa ¿Desde cuándo sabe esto la agencia? Sé de gente que puede ayudar Un ejército del caos ¿Qué está pasando? Una fuga Como en los viejos tiempos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.